En primer lugar es el resultado de las audiencias públicas que hicimos en función de esta problemática que atraviesa a la provincia de habernos convertido en capital nacional del robo de cables. Y por otro lado, realmente no tenemos una coordinación efectiva para luchar contra este delito y generalmente termina cayendo el peso de la ley por aquellos robos famélicos de linyeras que se apropian del cable pero no se ataca la mafia que hay detrás de la comercialización de cables que está fundamentalmente amparada por chacaritas y amparada por desarmaderos que terminan siendo en definitiva los que amparan esta actividad delictual y la promueven. Lo que plantea esta norma en función de lo manifestado por los fiscales es como se hizo en su momento con las autopartes la obligación de que las chacaritas, los desarmaderos y aquellos que funden el cobre, lo mismo que lo que los trasladan que efectivamente estén registrados y que allí deban poner justamente el origen de ese material y también quienes son estos titulares y que haya un control cruzado entre el gobierno de la provincia a través del ministerio de gobierno y los municipios y que haya una mesa de concertación donde trabajen también las empresas y en el caso justamente que se viole digamos este registro y que no coincidan los stocks de cables o de cobre con los registros bueno, en primer lugar que se clausuren esos establecimientos recordemos que la fiscal Trocero manifestó que en Santa Fe Ciudad había 124 chacaritas y 5 solamente habilitados, que se clausure y que se remita al Ministerio Público de la Acusación justamente todos estos antecedentes para constituir pruebas para que se termine con estas mafias y creo que es muy importante la participación de los municipios porque muchas veces esta actividad delictual está amparada también por un viso de legalidad de habilitaciones municipales pero que terminan siendo el receptáculo de una actividad ilícita